¡Hola País! Con salmón, ya que en el local estamos vendiéndolo, ¿no? Pero si no hay salmón, lo puedes hacer con corvina. Con corvina, sí, tranquilamente. Salmón, disimón. Oye, este, Guillermo, ¿qué vas a preparar hoy? Un salmón de marisco en salsa picante. Vamos a verlo porque el salmón, que no es mi pescado favorito, advierto, pero es muy rico, muy sabroso. Y ustedes en Marrecita hacen una cocina muy creativa. A ver, vamos Guillermo, vamos a ver. Primero, Guillermo me dice que le saque el cuero, ¿no? Pero, o sea, el cuero se lo vamos a sacar, es para tostarlo. O sea, se va a sacar los cueros al sol. Al sol, para hacerle un chicharrón, ¿no? Del, 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 del... Del salmón. Del salmón, salmón. Oye, el salmón es un pescado muy rico en omega 3, omega 6, omega 9. Muy recomendado para la gente que hace dieta, que... Dietas con mucho omega. O sea, en lo personal, como te digo, no es de mis sabores favoritos, porque es un poquito fuerte, ¿no? Porque acá ya le hemos sacado uno. Mi hermana, mi hermana, por ejemplo, ella tiene la costumbre, mi puñado, de comer, de comer salmón. Lo que hacemos es salmón, ¿no? ¿No? ¿Me regalas una... Desde luego. Toma. Entonces, solo le salpimiento el, el pescado a, a Guillermo, porque ya va a cocinar luego, ¿no? Sí, sí. O sea, el salmón no es necesario, una de las cosas, no es cocinado, ¿no? Es muy cocinado, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros tenemos la costumbre es de cocinar mucho los pescados, ¿no? También salpimental, ¿no? Sí. Ok. También el cuero lo salpimentamos, ¿no? Dógicamente, pero se lo vas a comer, ¿no? Claro, sí. Es como los chicharrón, ¿sabes? Sí, sí. Un chicharrón. Yo cuando era chico yo me recuerdo que el, el, la corvina, que era lo que se comía en la época, se la freía con, con el, la piel, ¿no? Sí. Y ya, es rico. El salmón. Ahora es que uno come solo el filete de aceite limpio, ¿no? Sí. Ya. Ya. Y qué simpático. Y salmón lo, lo encuentras en todas partes, ¿no? Sí, sí. Hay muchas empresas, incluso en el Megamax encuentran un buen salmón. ¿Buen salmón? Sí. Sí, sí. Y unos, unos finitos con aceitunas y todo eso, que era muy bueno, ¿sabes? También con queso crema, ¿eh? Sí, también. A mi hermana le gusta mucho con terriyac, hay otro que es con ajonjolí. Déjame limpiarle. Y que, que es muy, muy rico. Si vamos allá y vamos a saltear los marijos. Ya. Entonces, enséñanos primero a, a ver cómo se hace el salmón. Sí, se llama el salmón, porque lo normal no se lo, se lo recocina mucho, ¿no? Claro, y ahí vas a hacer los marijos, ¿verdad? Sí, ahí vamos, en nuestro sartén vamos a saltear los marijos, porque traímos una salsa de tomate para ahorrar tiempo. Ya. Ya la hechimos hecho. Los tomates los mandamos a una parrilla. No, no vamos a hacer tiempo porque tenemos tres cortes, o sea. Sí. A mi me gustaría que la gente vea bien cómo se va haciendo, por ejemplo, el salmón. Ahí está la receta del salmón que va a salir en nuestra página, Facebook Molinar y Vino, para que usted esté... Una foto con Iván, tómenos una foto con Iván. ¿Qué hay, Lu? Mira, apenas, ¿no? Sí, está bonito. En el centro, si se dan cuenta, la cámara se está sacando rosadito, es muy rápido el proceso, porque no se puede recocinar el salmón. No. Pero oye, déjame darle la vuelta a la tabla. Déjame darle la vuelta a la tabla. Qué profesional, que lo ve usted cada vez que me complace mucho, ¿no? Claro, para tener cuidado, ¿no? Yo, pero... Sí, no, es un cortecito, ¿eh? Acaba de sellarlo para luego ponerla en la... La salsa. En el centro y hacer la salsa, ¿no? Vamos un cortecito, ya regresamos para que aprendas a hacer este salmón. ¡Ven a disfrutar la caída del sol! ¡Ya el día quedó, va pagándose más! Y por empezar, una noche de emociones sin parar. Solo recuerda que amigos no van a faltar.